Ahora, a continuación, muchachos, vamos a recibir a una celebridad de TikTok. Muchos lo conocen por reseñar películas. Yo lo conozco por su linda carita. Reciban a Ibarreche, por favor. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, me presento rápidamente para quienes no me conozcan. Andamas y caballeros, yo me llamo Javier Ibarreche. Además de ser estando pero, también soy actor de teatro. Soy guapo aparentemente. Este, soy el güey de TikTok que dice, ¡poilers! Y era también, esto es real, hasta hace muy poquito, maestro de español en una secundaria. Es la respuesta que esperaba, sí. Nadie se emociona realmente cuando dices que fuiste maestro de español, ¿no? Es que me puse a investigar hace poquito y resulta que las tres profesiones peor pagadas de este país son maestro de secundaria. Actor de teatro. Y enfermero. Una me faltó para ser la persona peor pagada del país. Pero fui maestro de español en secundaria y era chido ser maestro de español en secundaria porque como yo era mucho más joven que el resto de los maestros de esa escuela, pues yo era el maestro cool, ¿no? Y yo nunca había sido la persona cool de ningún lado, güey, o sea... Para empezar digo cool, ¿saben? Es que, güey, para que me entiendan un poquito, cuando yo me prepa yo era un puto fracasado, güey. O sea, cuando yo me prepa yo era gordo, no tenía dinero, no tenía novia, me salieron chichis antes que a mis amigas, o sea... Me llamaba Sebastián. Dice, me llamaba Sebastián, también, o sea... No, era de verdad, es culero, güey, como hombre tener chichis en prepa, ¿sí, no, carnal? O sea, es culero como hombre tener chichis en prepa, porque todos tus amigos jugando a Nintendo y te haciéndote la mastografía. Oye, o sea... Yo me di cuenta que me habían salido chichis cuando me presentaron a un sobrino recién nacido y lo primero que aviso el cabrón fue... y opérate mamón ese chiste lo escribí en una época de mi vida en la que en un año subí 20 kilos en un año 20 kilos a la verga a las chichis vaya hubiera estado padre todos a las chichis es que para que me entiendan un poco cuando uno crece con un cuerpo con el que se siente incómodo uno crece con una falta de confianza en sí mismo muy cabrona y se vuelve muy pendejo para ligar yo en la prepa fui el último de mis compas en tener novia o sea el último en coger ¿se acuerdan lo que era ser virgen en prepa? hay los demás que cogían los 13 váyanse a la verga era horrible ser virgen en prepa era como estar atrapado con tus compas en una isla desierta solo que los iban rescatando de uno en uno yo pasé años atorado en una de estas pinches islas hasta que eventualmente por fin tuve una novia pero había un problema mis chichis porque cuando finalmente íbamos a coger cuando finalmente iba yo a perder mi virginidad no me atreví a quitarme la camisa no pude de verdad me dio mucha pena porque ella no tenía chichis o sea ¿qué clase de relación vamos a tener si lo primero que hago es provocar la envidia? fue lo que pensé no sé es que a ver un día de desmadre ya se puso mis calzones yo subo así y me quedo chico no mamen una vez quería que me hiciera una rusa me lo tuve que hacer yo solito no estoy diciendo que la tenga yo muy grande las chichis llegaban por eso era pero si fui maestro de español oigan yo no soy gay sin embargo una vez una vez una vez cogí con un cabrón una vez una vez y digo cogí con un cabrón porque en el estricto sentido de la palabra técnicamente no podré decir que me cogí a un cabrón voy a dejar que la logística de esa frase madure en su cabeza o sea me la metieron a mí a ver perdón es el siglo XXI me dio curiosidad el güey traía las uñas limpias ¿a qué chingados le hice daño? o sea es una cuestión de conocerse uno mismo y de experimentar por ejemplo por acá mi hermano ¿cómo te llamas? Roberto ¿eres gay? no ¿cómo sabes? o sea ¿qué cosa? ya experimentaste una vez pero no conmigo papi o sea es cierto es cierto aquí lo que quiero aquí lo que quiero dejar claro nada más es que Roberto tú crees que no eres gay yo sé que no soy se ve la diferencia o sea lo tuyo es teorico lo mío es empírico es a lo que voy es este pero juro que no soy gay juro que no soy gay fueron esas dos veces y dije mira no me gustó no no está padre ya está si me di cuenta de una cosa muy peculiar no sé si les ha pasado por aquí caballeros que están aquí esta noche a veces no que se hayan cogido a veces cuando uno está ligando con una mujer a veces hay mujeres que te platican que tuvieron una experiencia con otra mujer como para meterle fuego a la conversación te cuentan cosas como de que es que una vez mi mejor amiga y yo en la carrera ay que oso este estábamos bien pedaz y esa mierda prende o sea te imaginas un futuro en el que un trío es posible y a eso saben los sueños yo me di cuenta o no a la verga este me di cuenta que como hombre como hombre esa misma estrategia de ligue no funciona igual tú no puedes llegar con una mujer y decirle así de tú y yo tenemos mucho en común yo también sé a lo que sabe el pito ven o sea como que no es si de jamás te pediré que lo hagamos por el culo me consta que duele o sea es pero juro que no soy gay juro que no soy gay fueron esas tres veces y dije chingar a su madre hasta acá hasta acá hasta acá listo listo les decía al principio que efectivamente fui maestro de español y creo que la lección más valiosa la lección más importante que me llevé de mis años como maestro de español es que me cagan los mirreyes me cagan los mirreyes ubica todo el mundo lo que es un mirrey que es gente que se agarra vergasos en el golf esa es la especie a la que me refiero les voy a explicar cuál es el pedo particular que tengo yo con los mirreyes mi pedo con los mirreyes no tiene nada que ver con cómo se visten no tiene nada que ver con cuánto dinero ganan no tiene nada que ver con cuántos de paz vendieron me vale verga si de verdad me vale verga el pedo que tengo yo con los mirreyes es cómo hablan porque fui maestro de español mi gran pasión en esta vida no son las películas es corregir ortografía yo soy esa persona que en facebook comenta la palabra bien escrita con un asterisco perdón que el asterisco es una forma muy elegante de decirle a tus amigos se escribe así pendejo no ese es un poco el mensaje entonces me cagan los mirreyes porque dicen cosas que no son ponen palabras donde no van y a todo le dicen literal estos cabrones ¿han visto ese pedo alguna vez? sí güey estoy bien pedo literal güey o sea literal estoy bien crudo güey mis papás literal no me dan cariño ¿saben? esa es la clase de mi rey sí sí porque la gente de barrio no dice literal güey en todo caso litera ¿no? así sí la hay ¿no? pero pero me cagan güey los mirreyes porque se supone que cuando tú dices que algo es literal es porque estás diciendo que es así tal cual como lo estás diciendo o sea no es una metáfora no es el sentido figurado es literal eso que acabas de decir llegó una vez uno de estos güeyes y me dijo como ¿me extrañaste Paps? o sea o sea o sea hace mil años no nos vemos literal y yo a ver pendejo ¿no han pasado literalmente mil años? sí porque nadie vive mil años y al chile no te extrañé asterisco ¿me explico? y me cago porque como yo soy una persona muy ingenua cuando a mí alguien me dice que algo es literal yo me la creo y me preocupo de a de veras llegó una vez uno de estos güeyes y me dijo como güey apenas pude ver la película del conjuro no mames literal me cagué y ya fuiste al doctor yo que quieres que güey güey una vez estaba jugando Mario Kart con mi primo pues literal me lo cogí yo pero así no se juega Mario Kart y si sí hay reta o cuarta dije acá hasta acá me dice güey ya sé literal me la mamé me enseñas cómo se hace es para una tarea este se imaginan caballeros que tuviéramos esa habilidad se imaginan por un momento hombres que están aquí esta noche que tuviéramos ese superpoder de doblar nuestro cuerpo de la forma adecuada para si los hombres fuéramos capaces de hacer eso ni uno de ustedes estaría aquí esta noche ni uno todos estarían en su casa practicando esa mamada literal ven cómo se usa por eso muchas gracias fuerte el aplauso Ibarreche banda gracias ya saben quién viene ¿no? de maestra a maestro Alexa Suart yo también te amo ay no sé leer en voz alta perdón spoiler no le va a ir bien en el stand up spoiler si le gusta el pito Alexa tu rutina está de hueva literal por lo menos al tiktok se le puede cambiar así se ve el patrón del Sebas ven cómo los guapos son pendejos amigo perdóname estoy leyendo llegando a casa le doy a un follow a Ibarreche si le hubiera contestado el mensaje el cojo pinche cojo güey qué chido que subiste primero a tu chofer ya vimos por qué lo mandan de gira con Grecia y Poli ojalá estuviéramos en tiktok para que fuera máximo un minuto no mames no mames lo bien que lo hizo Sebastián ¿quién es que Alexa no supo lo que era tener chichis nunca? y Ibarreche es cuando bañas al French Pool que te encuentras en el parque no mames no mames qué fea rutina hubiera tenido el doble de seguidores si se hubiera dejado las chichis ya te dije que no iba a poder hoy ningún tiktoker recomienda ver esta rutina es como un gnomo de jardín que te que te cogerías es como si Jesucristo convirtiera el agua en mezcal en mezcal artesanal así se ven los cabaspas ya de grandes de grandes de grandes de grandes sabe que no es gay sabe que no es gay pero no sabe que no es chistoso que difícil es escribir chistes con la verga parada atentamente el cojo cabina y berreche fuerte el aplauso marqueteatro pues bueno ahora que paso nada todo bien creo que te dejaron le dejaste plantado un chocalas al tío robert o algo así o no que paso no pasa nada ya párate despide el programa huevo pues no me quiero parar como ves traes la verga parada ok no me quiero parar a exponer maestra no puedo exponer ahorita no me voy a parar para que de verdad vean que nada o sea nada nada todos sabemos que si te moja tantito el igarito se dice y no pasa nada